Aquí está el drone arriba, allá está sobrevolando el drone Todo el mundo las manos arriba para que salgan de la grabación Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Le dan una puña! ¿Y cómo se llama, compadre? La guía por cierto, compadre, que es la bendita capital del estado de Guajajara, compadre sobrese ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Mi bola está llena, me quiere vacinar ¡Dalele a pasear! ¡Dalele a pasear! Un sabor de Guajajara, pero para la mitad ¡Dalele a pasear! ¡Dalele a pasear! Un sabor de Guajajara, pero para la mitad ¡Oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Ya, güey! ¡Oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! ¡Oye, chiquita! Y cuando la vuelve, la pasión llegó La llena a pasear, la llena a pasear Estaba de bocada, te lo vas a cuidar La llena a pasear, la llena a pasear Estaba de bocada, te lo vas a cuidar Con las manos arriba, las manos arriba ¡Y ese grito! La llena a pasear, la llena a pasear Estaba de bocada, te lo vas a cuidar La llena a pasear, la llena a pasear Estaba de bocada, te lo vas a cuidar ¡Y ese es suyo! ¡Para que la lo haces! ¡El buenito sabor! ¡De José Pagoda! ¡Y sus fuerzas lo obligan! ¡Y que se ve la guitarra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Vamos la voz a la rupe! ¡Venga la espada! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo te saludo! ¡Ya te saludo! ¡Ya te saludo! ¡Adiós! ¡Ya te saludo! ¡Ya te saludo! ¡Ya te saludo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!